Mierda Hola, muy buenas. Ahora resulta que Rajoy y el PP son de centro. ¿Es lo mismo que decir que Messi es defensa central? Sí, más o menos es así. En el PP creen que las cosas son o no son solamente por decirlas, sino por lo que se hace. Lo ridículo que están dispuestos a hacer en campaña a los políticos van en aumento. Y lo que aún está por confirmar es si por ver a Rajoy junto a una estatua alguien vaya a creer que el PP es de centro. Utilizar la imagen y el recuerdo de Suárez me ha parecido indigno. Porque posar junto a su monumento acompañado del hijo de aquel no borra los efectos de sus políticas que han cargado contra la sanidad y la educación. No borra la persecución a los miembros de la cultura. No borra la utilización lamentable de los medios de comunicación públicos y su degradación. No borra los desprecios en forma de plasma. La ley mordaza. La reforma laboral. La corrupción endémica en su partido. La manipulación de jueces y juzgados. Los sobres, la Gürtel, la Púnica y tantas otras operaciones policiales que cercan al PP. No borra el haber dejado la universidad temblando. En definitiva, no borra que son de derechas. Muy de derechas. Que otros ya juzguen si eso es bueno o malo. Pero de derechas son. Por mucho que digan que son de centro. Vamos, que es como si yo digo que soy del rayo. ¡Gracias!